Hey, aprendan los motores, dicen que son trappers pero no componen, les gusta mi flow exótico cuando me miran la lima que traigo puesta de los Rolling Stones, Rolling Stones, caiga pa' acá pa' que se dé un fume, se monte al ritmo y también se alucine, de electo armado puede que usted se me trastorne, bien apadrinao y no soy Timmy Turner, el más sonado de tu puto bloque levanto bandera en mi bendita fome, vayan con el motas, el tiene la cone, entra las motas y la descontrola, barra y letra que siempre detonan, la navego solo por si me traicionan, la droga los cambia, ando modo alerta, el maldito vicio a todos nos llega, está comprobado pero ustedes lo niegan, el maldito vicio a todos nos llega, está comprobado pero ustedes lo niegan, mijo tranqui si usted no sabe aquí no se pregunta, solo se dispara para que se asusta, me llevo de encuentro a la gente intrusa, al que ande de judas, aquí lo clavan y lo crucifican, no se porque usted a mi me juzga o le mortifica, si me la vivo como se me antoja la avaricia mata pa que no se esconda, la avaricia mata pa que no se esconda, siempre que salgo pal barrio yo prendo un leño, me dicen cometa te causo destellos, mis diamantes brillan, yo miro sugiña tirarme a la vibra, en todas las cuadras se escucha como retumbo en la cabina, allá en las cuadras de la yeca es lo que platican, que el vago el maldito vicio domina, que ella prendan los motores, dicen que son trappers pero no componen, les gusta mi pro exótico, cuando me miro en la rima que traigo puesta de los rolling stones, rolling stones, le produzco y le genero, puro classic sellado en bolsa de ciflo, me paro frente al micro y lo derrito, puedo con satanás hacer maldades, yo lo insisto, por fin, tu perra vida. Chau! 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 Chau!